ok esta canción se llama la planta otras personas me dicen que se llama la maceta así es que no sé cómo se llama la canción es de un grupo llamado caos cuando me pidieron que sacar esta canción yo no tenía acceso a la canción original no sé cómo cómo iba la canción original así es que la saque a mi propio estilo la saque de esta manera si tú piensas que me has roto la maceta no te preocupes ya me acostumbré a regarla que ya te me estabas pasando de verde mañana te secas yo me consigo otra planta pero que sea desértica oh sí desértica pero que sea desértica oh sí desértica así si la riego no no me preocupo porque va a estar muy bien así si la riego no no me preocupo como la regué contigo y que un solo jardinero recoja el fruto no como tú que ya estaba recogida y si es que otro se anima pues buena suerte a ver si no se espina y te pareces tanto amor a una enredadera que en cualquier tronco se atora y le das vuelta con tus ramitas que se enreda donde quiera y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera pero que sea desértica oh sí desértica pero que sea desértica oh sí desértica si si la riego no no me preocupo porque va a estar muy bien así si la riego no no me preocupo como la regué contigo y que un solo jardinero recoja el fruto no como tú que ya estaba recogida y si es que otro se anima pues buena suerte a ver si no se espina y te pareces tanto amor a una enredadera que en cualquier tronco se apora y le das vuelta con tus ramitas que se enredan donde quiera y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera pero que sea desértica oh sí desértica 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 Pero que se ha desenticado así Desenticado Algo así